La Presidenta suele decir, entre otras cosas, que gobernar es elegir. Y nosotros elegimos esto, nosotros elegimos estar con queridos compañeros, como Aníbal, con intendentes que trabajan mucho, nosotros tenemos mucho respeto por el trabajo de los intendentes, porque los intendentes representan el rostro más humano del Estado. El intendente está en el suspenso, está a tiro de un llamado, los vecinos saben donde vienen. Entonces, venía acá, Aníbal, una vez más, y delante de tu comunidad, lo que quiero decir para nosotros es un orgullo, un honor. Hay un modo de sien en el sistema educativo que los docentes lo escuchan, que es, por ejemplo, que el supervisor baja a las escuelas. Y nosotros siempre nos peleamos con esa idea, porque los supervisores suben a la escuela. Y los funcionarios cuando están dentro de su pueblo, entre sus ventes, suben al pueblo. Y no es una frase de ocasión, que la quiero decir acá para que el minuto interés, lo que sentimos es lo que nos decía Néstor, que es lo que nos dice la Presidenta, y que la vaga la antena se adentro de la gente, escuchen. Si nos quedamos en el Ministerio, solo escuchamos a aquellos que se pueden acercar al Ministerio. Y el 99% de nuestro argentino no puede llegar al Ministerio. Entonces, ahora que venimos a los distritos, a este distrito, a nuestro intendente, a escucharlo, a hermanarnos, allá se volvía el maestro, y tuvimos el extraordinario honor de estar con 24 maestros y por supuesto estaba la representante de la provincia de Buenos Aires pero también lo debemos inserir a cualquiera de estos maestros o maestras podrían haber estado hoy, pero es un acto impresionante elegir uno sobre 300.200 maestros entonces también venimos a agradecer, a acompañar qué tiene que hacer un Estado, por más que hay muchas cosas acá lo que quiero decir también con mucha fuerza y con mucha sinceridad que no es la beneficencia que nos convocó acá, o la calidad es la justicia que nos convocó acá la verdad que no venimos por otra cosa creo que tenemos derecho a mostrar y a exhibir como tiene derecho este intendente, Florencio, su oportunidad de decir, bueno, hicimos esto porque estamos ante el escrutinio de la sociedad queremos analizar lo que hacemos ahora, no es calidad es simplemente ponernos a la altura de estas maestras, de estos educadores aquí siempre, a nosotros, cuando estoy solo estoy con la conquista, la metodología del gabinete siempre nos emocionan esos aplausos, ¿no? cuando la escuela primaria era la tarde para decidir que daban unos aplausos y uno dice, ¿qué pasa? se la lleva a la casa la directora, la netu o los niños no, se la llevan a la casa es la alegría la genuina alegría que tienen los adultos los educadores de que esas cosas lleguen a los niños y para nosotros es un orgullo también lo quiero decir con mucho de un nacimiento estos libros son buenos por más que algunos hemos entregado 300, 200 títulos y hay algunos que que salen en el diario no puede ser 300, 200 títulos 67 millones de libros son los que soñamos para nuestros hijos porque tenemos hijos en mi caso soy bastante de tenano muy grande y tenemos nietos lo que soñamos para nuestros hijos es cargando y en este distrito que es un distrito que en algún sentido tiene algunas posibilidades pero muchas no está al lado pero si ustedes me permiten que lleguen a Caco Pozo a Pismanta a La Silleta que son lugares a los cuales miles comunes llegan después de 6 horas de mula y que lleguen los mejores libros nos parece que es la decisión de un Estado digno porque eso también lo queremos discutir los mejores porque los maestros tienen la función no de significar el mundo de mostrarlo con la próxima complejidad que el mundo tiene y no repetimos a los pibes ni a estos que tienen salida verde ni a los otros que están a punto de ir a la diversidad es tratar de mostrar el mundo como es y esto para nosotros es un motivo de otro punto entonces venimos Aníbal adelante de toda la gente a agradecer a compañeras ¿qué quería hacer un Estado? a compañeras a compañeras de la sociedad también hace sus cosas por eso también es muy importante la involucración de la familia la involucración de los jóvenes un pedido a los jóvenes y no voy a dar consejos porque los consejos no se escuchan y no sé quién para darlos pero a estos jóvenes que están en la secundaria cuídense que escuchen a sus adultos es muy importante para la sociedad que todo termine es muy importante para nosotros que todo termine si hay alguno que está a esta villa o que no le encuentra el rumbo o que no le encuentra la de la tierra el mate ayúdenlo nosotros no creemos que a las dos juventudes como algunos se empeña para nosotros son todos nuestros hijos por eso nos gustan las escuelas generosas las escuelas que no etiquetan las escuelas que van a buscar a los pibes que se van a su casa esas me gustan las escuelas que no miden que se meten en el problema y esto es lo que también tenemos compartido con ustedes la curiosidad de todos estos maestros la de los alumnos cuídense júntense y acá esta respuesta a nuestra política educativa parte de nuestra política educativa esta es nuestra política de la tercera de las escuelas tenemos que mejorar tampoco nos gusta demasiado la nostalgia y Aníbal repitió varias veces esta palabra esperanza nos parece creemos en esa matriz que también no es la que dice que mirar mucho para atrás se convierte en una estatua de sal no hay que tirar tanto para terminamos para adelante yo me hermano con las palabras de Aníbal de esperanza nosotros también tenemos cosas hechas pero mucho más para hacer tenemos deuda tenemos chicos que de cuatro años que nos comprometemos en el segundo bicentenario para que estén en la escuela tenemos pibes como estos adolescentes venidos como estos que no están en la escuela están en la china y no tienen que estar en la china tienen que estar en la escuela tenemos pibes que se nos embarazan a los 13 a los 14 y no tenemos eso aunque amamos la vida no tenemos eso entonces tenemos ayudas no podemos anunciar para ello venimos con este compañero con su equipo y con estas educadoras y educadores es decir vamos a ir trabajando para mejorar la educación consciente de que no hay un destino en Chile y en Chile independiente de un destino bonaerense independiente del destino nacional por eso cuando la presidenta dice la patria es el otro dice esto la sociedad el Estado la municipal trabajando en todo para ser una mejor sociedad nosotros hoy estamos muy honrados de haber compartido este momento con todos ustedes y gracias aplausos aplausos gracias